Juan Carlos Ramírez presenta La Vuelta La Vuelta, un podcast con actitud Y ahora con ustedes, su anfitrión, Denis Rivera Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud Como siempre, síganos en nuestras redes Nuestro canal de YouTube, La Vuelta PR En Facebook, La Vuelta PR En Twitter, como La Vuelta PR Y en Instagram, como La Vuelta Podcast También nos pueden escuchar en iHeart Radio En StreamYard Nos pueden escuchar en Apple Podcast Nos pueden escuchar en Spotify Nos pueden escuchar en Amazon Music En un montón de lugares Así que hay 20 motivos para escuchar La Vuelta Podcast que todo el mundo está hablando Y les quiero dar las gracias a todos ustedes Recientemente en México estamos quinto En la aplicación de Apple Podcast En Podcast de Lucha Libre Así que a la gente de México Un abrazo bien grande desde Puerto Rico Gracias por el apoyo Y esto lo hacemos con todo el empeño para ustedes Y antes de continuar con nuestro gran invitado de hoy Que yo sé que les va a gustar un montón Quiero anunciar que los que quieran ayudar Con nuestra gran amiga Brenda Toro Ya que ella tuvo un percance de salud bastante grave Y necesita una atención médica Y pues el plan médico no cubre todo al 100% Y estamos buscando la ayuda De los que puedan ayudarnos a nosotros Especialmente a Brenda Pues pueden enviar dinero a su atache móvil El número es el 787-596-0752 787-596-0752 Así que los que nos quieren ayudar con nuestra gran amiga Y porque la queremos mantener con nosotros La queremos un montón Y ella es una miembro super de honor de este podcast Así que Brenda te queremos un montón Los que quieran ayudar Más que bienvenidos Y en adición también bien importante A la gente que quiera comprar nuestra camisa De la vuelta a la nueva Está a 20 dólares Incluye el envío Así que aprovechelo Esto es edición limitada Igual que la que yo tengo Esta es la vintage La primera Esto ya no sale Corillo Esto es edición collector's item Para los que coleccionen Y este en un momento Pues no va a estar disponible Va a salir limitado Así que aprovechen el especial Que tenemos a 20 dólares Y el envío El envío está incluido en ese precio Así que verifiquen eso ¿Dónde lo pueden verificar? En nuestro inbox de la vuelta Y en Borincano 21 Borincano 21 El hombre que siempre tiene Un montón de inventos Cosas chéveres Gorros, camisas 20 inventos diferentes Pasa por la página De Borincano 21 En eBay Y puedes encontrar gorras Como esta que tengo aquí De Santurce Con el número 21 De nuestro gran Clemente Y gorras como la de nuestra selección Cuando juega pelota Para que saque el Patriota Paciel Así que visita la página De Borincano 21 Y encuentras un montón De cosas bien chéveres Que vas a encontrar Incluyendo la camisa De la vuelta Que está ahí también Así que Vamos a lo que vinimos A lo más importante Al plato fuerte de la noche A mí Para nosotros Es un honor Presentar a esta gran persona Un gran amigo De hace muchos años Del negocio de la noche libre Muchos de ustedes Lo conocen Lo han visto A través de todas las islas Repartiendo cantazos Ya sea en pareja O como single solitario Y es un honor para mí Tener aquí hoy A mi gran amigo El Diabólico Diabólico ¿Cómo tú estás hermano? Saludos Saludos Buenas noches Buenas noches Para mí Para mí es un placer De verdad De todo corazón Ser tu invitado Vamos a empezar Por algo que Aunque suene un poquito Fuerte Deli Pero Tienes el honor Y tienes El privilegio De ser la primera persona Que concedo Una entrevista Luego de casi Dos años De ausencia En el deporte Que yo tanto amo Coño Para nosotros Es un placer De verdad Y más que un honor Que eso Puede hacer así Y que podamos Tener esta conversación Para el deleite De los fanáticos De la lucha libre Que están ahí Que han preguntado Por ti Ya que En los recientes Invitados que tuve El nombre Por los que Lo conocemos De cariño El nombre de Rolo Apareció Entre las conversaciones Y se hablaron Muchas cosas Buenas Sobre tu persona Y la gente Ya estaba pidiéndolo Y cuando vas a tener El diabólico Pues mira Se nos dio Aquí estamos La semana La semana Antipasada Yo estaba por allá Por el área El área oeste Donde tú resides Y estaba cerca Allí el negocio De Willy Que te llamé Nos encontramos La pasamos Super bien Al otro día Vi al resto De los muchachos Que me pasó Llamarte Para que fuera Pero Fue bueno La pasamos Excelente Excelente Allí Contigo Con Willy Hablamos De buenas historias Y eso es lo que De lo que hablamos Que mira En el podcast Vamos a hablar de esto Y mucho más Porque la gente Te quiere La gente está ahí Y quiere saber Que es de la vida El diabólico Bueno Este Diabólico ¿Cómo ¿Cómo comenzó Esta Esta travesía En el negocio De la lucha libre? ¿Cómo ¿Cómo fue Que fue lo primero Que te llamó La atención De la lucha libre En tu vida? Bueno Willy De verdad Que se pasa bien allí Y fue un placer ¿No? Y bueno Antes que nada Denny Te quiero dar Las gracias De todo corazón Por pensar en mí Y ser El invitado De honor Esta noche En tu programa Lo cual yo sigo Créeme Yo sigo Desde que Yo decía En mi mente Y te lo comenté Yo decía Ey Tú no me piensas Llamar a mí Estoy aquí Y vi varias Entrevistas De los muchachos Y honestamente Cuando Algo que uno No espera Y esto lo digo De corazón Tú escuchar A tus compañeros Hablar Palabras tan bonitas Hacia la persona Hacia la persona de uno Decir que Si tú no has luchado Con diabólico Tú no sabes Lo que es lucha libre A un Willy A un Willy Urbina Que es un narrador De cinco estrellas Decir Como puso Un comentario Uno de los mejores Trabajadores En la isla Tú dices Guau Uno a veces Piensa Que la gente No quiere a uno Pero Sí Muy agradecido Por el respaldo Que yo he recibido En estos dos años De ausencia He estado muy contento ¿No? Porque He escuchado Todos estos días Compartí la noticia De que iba a estar Aquí contigo Y de verdad Que mi teléfono Mi página de Facebook Dije ¿Quién me mandó A compartir esto? Pero de verdad Que no sabía Que había tanto cariño Especial Para mí Pero nada Vamos a lo que vinimos Mira En el 1993 Yo toda una vida Toda una vida De pequeño Siempre le dije A mis padres Que yo quería ser luchador En mi casa Nadie ve lucha libre En mi casa Nadie es luchador No tengo ninguna familia Pero tenía unos buenos amigos Que luchaban En una empresa Llamada King Wrestling En Aguada Y este Pues Ahí fue que Empezó a crecer Y luego Ellos se mudaron Para la Empresa Madre del Oeste La IMAGNATI Wrestling ILW Y entonces En el 92 Yo conocí Al señor Raúl Sánchez Que es mi maestro Que Dennis Te tengo que decir Donde quiera que yo me pare En Puerto Rico Y en el mundo entero Yo soy producto Del IMAGNATI Wrestling ILW En Isabela Puerto Rico Y mi maestro El maestro El maestro De maestro El señor Raúl Sánchez Yo soy producto De esa empresa Como decir El Panapé En Vega Baja En Vega Baja En Vega Ese es el El alma mater El alma mater Del diabólico Es el IMAGNATI Wrestling El IMAGNATI Wrestling Tú sabes Dicho sea de paso Esa es la escuelita De muchas personas Dennis Por ahí pasó Rico Suave Rico Suave Por ahí empezó Ricky Bandera Por ahí empezó Andy Anderson El Lobo Tú sabes Yo estuve ahí Y soy producto De ahí Y con mucha honra Y con mucho orgullo Lo llevo De verdad Y han sido 27 años De carrera Guau 27 años 27 años En esto Por ahí para abajo Ven acá Este En tus comienzos Como Cuando Una vez Verdad Ya entrenaste Y Y vas a luchar Este Esas primeras luchas Como 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 era tu Personaje Era el diabólico El diabólico existe Desde hace 27 años Era otro nombre Como era la cuestión Nunca Mira Nelly Mira Esto es bien Te voy a contar Para que la gente sepa En el 1992 Yo empecé A practicar En un verano Del 92 Me gradué En mayo Del 92 De cuarto año Y una vez Yo me gradué De cuarto año En mayo En junio Este servidor Estaba pisando Un ring En Isabela Y empecé A practicar Y estuve Un año Un año Completido Enis Practicando A nivel De que Practicábamos Sin lona A panel Pelado Allá Eso era Lo último Y cuando Sí Con Raúl Se practicaba Y yo practicaba Con Raúl Fuerte Fueron como Las prácticas Que yo recibí En el año 2000 Con tu hermano Sabio Vega Eso es otra cosa Cuando yo empecé A practicar En el 92 Y en el 93 Fui a hacer Mi debut En un Todavía tengo La fiesta Un 9 de octubre 9 de octubre Del 1993 Yo debuté En el pueblo De San Sebastián Las Vegas Del Pepino Y Raúl Me dice Oye Rolo ¿Qué nombre Te vas a poner? Y yo le dije Bueno mi hermano Que se yo Tú me cogiste Por sorpresa Y yo le dije Pues no sé Me dijo Si vas a luchar Rudo Ponte un nombre Madre Que se yo Me dijo Ponte como Ponte como El diabólico Bien El diabólico Y después Más adelante Lo cambiamos Y le dije Está bien Perfecto Raúl Vámonos como El diabólico Diabólico Hasta el sol De hoy Wow Así de Aquí Y el diabólico Empezó Con una máscara ¿Verdad? O empezó Con máscara Muchas personas Que pudieron Ver quizás A nuestro Compañero Y amigo Joel Torre De Contralona Cuando él me hizo Una entrevista De Que por cierto Un saludo para Joel Con el entrevista tuyo Un saludito para Joel Seguro Joel es pana Yo le es pana Se me puede poner celoso Ahora porque No tiene una entrevista Y tú la tienes No, no Para Joel El cariño Él lo sabe Él lo sabe El cariño de sobra Joel Torre Un saludo Un abrazo De mi parte Sabes que le quiero Joel Saludos brother Yo llevé A esa entrevista Mi primera Mi primera Máscara Una máscara La negra Con diseño Varios diseños Y que aún Conservo conmigo Todavía Wow Brutal Eso es Y Sí Y cuando Te pregunto Cuando Esa primera vez Que frente a la gente A luchar Nervioso Estás nervioso ¿Cómo estaba Tu psiqui Para ese día? Yo estaba En San Sebastián Ese día Me acuerdo Como ahora Yo Yo no Compré mi uniforme Compré una malla Mi primera botas Nadie lo sabe Yo creo que Bien pocas personas Lo saben Mis primeras botas Yo se las compré A Johnny Unas botas Originales Que tenían A la venta Blanca Y yo Se las compré A él Y yo me creía La Invader 3 Para ese entonces Y es que Fue algo Una experiencia Muy bonita Donde yo trabajé Con Un compañero Que luchaba Como el rebelde Víctor González Un Un gran amigo Que hoy en día Está Fuera del país Está Residiendo por Texas Y él fue Que me llevó A esto Tú sabes Y pude hacer Un tremendo trabajo Entiendo que Que se hizo El trabajo Que por un año Estuvimos trabajando Practicando Y logré Las expectativas Según mi maestro Pues me dijo Que había trabajado bien Que habían detallitos Que había que corregir Obvio Pero como todo Y salí complacido Salí complacido Esa noche Del trabajo Que pude hacer Y Y de ahí En adelante Pues Fue que empezó El día A trabajar Tú sabes Yo no vengo De cura De orden Tú sabes bien Nosotros hemos tenido Conversación Tú y yo Yo he tenido Que morir El vidrio Yo no Vengo aquí Lo que Lo poco que yo tengo O lo mucho Que he podido hacer Me también También me he tenido Que joder Vamos a hablar Claro Me he tenido Que joder Con joda Grande ¿No? Y Pues Le doy gracias A Dios ¿No? Por 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 esa oportunidad Porque He podido Darle Dedicar Esto Tiempo Y darle Meterle ganas Como se dice Tú sabes Meterle ganas A esto A lo que Tanto que haremos En En el Iman Latin Wrestling ¿Cuánto tiempo Está Te mantienes Ahí trabajando Y de Y de Y de ahí ¿A dónde te mueves? O cuándo Cuándo Después que Trabajáis Hay ¿De dónde Viene la oportunidad Para compañía Más grande? Yo estuve trabajando En En Fiestas Parolares En Chinchorro Tú sabes Yo sé lo que es eso También No solamente Es que No solamente Luchar en el Walker Clemente Lleno hasta las Teleras Como decimos Nosotros O la Pequín Sesteros Llena Capacidad Yo sé lo que es Luchar en Fiestas Patronales Yo sé lo que es Luchar en Caballos En Plaza de Caballos En Negocios Este Y mira Estuve trabajando Por El Alredor De Siete Años Desde El 93 Hasta El 2000 Una vez En 1999 Que tú sabes Bien claro Que empieza a organizarse IWA Este A tirar show Acá en Rigo Por algo Pues Ya Tu hermano Mi amigo Y mi hermano Juan Rivera Sabio Pues Obviamente Tenía conocimiento De que En el oeste Corrió una empresa Muy buena Para el año 2000 Junito Sabio Sabio Baja Con Para que sepa Te voy a hacer Un flashback Sabio Baja En la Montero Creva Y color Verde Esa era Que yo tenía Después Exactamente Por eso Te la menciono Sabio Sabio Baja Con Sabio Baja Con Miguelito Estaba Castillo Y estaba Víctor Quiñones Que es Para descanse Luego de ahí Esa noche Ellos llegan Al parque Pelota De Isabela Parque En el barrio Coto De Isabela Barrio Coto De Isabela Y pues Sabio Corre una cartelera ¿No? Y se vuelven Todas las luchas Desde la primera Hasta la última Pues ya yo En ese entonces Pues ya yo era Un poquito más De los estelares En el grupo De Isabela Y yo trabajaba Con Con mi maestro Con Raúl Con la lucha callejera Y Me acuerdo como ahora Yo nunca lo olvidaré Cuando yo hice trabajo Voy a mi carro A cambiarme Porque pues Eso era Así que se Se funciona La independiente Y voy a mi guaguita Y se acerca A jugar Sabio Acá en el entonces Yo veo ese Especial A llegar de mí Y me dice Amigo Podemos hablar contigo Y yo Sorprendido ¿No? Y yo le dije Conmigo Y dice Sí, sí Contigo Y yo Claro Y Nada Me dijo Como más cómodo Te sientes Si quieres quitar La máscara Y el mismo Me quita la máscara Para que Sabio me conozca ¿No? Y este Se presentó Se presentaron Miguel Víctor Dani Castillo Y me dijo Muy buen trabajo Muy Buen trabajo Y yo Y yo le dije Gracias Y yo le dije Que por cierto Sabio Todavía Hoy en día La tiene guardada Del 1999 Me dice Verifícate Que el hombre Está subrayado Ahí Y yo le digo Perdido Y me dice Sí El tuyo Hemos estado Viendo lucha Una Hasta la última Y hemos Te hemos Seleccionado A ti Como Un futuro Para nuestra Empresa De la Ido Necesitamos Haber contigo En nuestras Oficinas Y ve Si yo me creía Ah Lo más grande Crecío Sí Tú sabes Yo vengo De abajo Yo vengo De 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 joderme Los pantalones Bien duro Dani Tú sabes Yo era un Muchacho Joven Para que entonces Un sueño Un sueño Que mis compañeros Del imán Me decían Pero tú estás loco Yo practicaba Solo Dani Mi 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 pasión Mi fiebre Era tanto Y tanto Que yo practicaba Solo Solo Y me decían Mis compañeros Pero tú estás loco Si tú nunca vas a llegar A ningún lado Yo nunca voy a llegar A ningún lado Yo le decía Bueno Esa Yo me voy a dar A conocer Algún día Yo me voy a dar A conocer Y yo seguía Practicando Solo Y practica Solo Y practica Solo Y me llevaba Un vecino Mío De aquí al frente De donde yo vivo A practicar conmigo Me lo hice vomitar Millones de veces Y así seguía Así seguía Cuando aquella noche Juan me selecciona A mí De toda la cartelera Que eran como 15 Me seleccionan A mí Y los muchachos Van a felicitarme Y ellos me decían Ayúdame Y yo les decía Bueno veja Ustedes no decían Que yo estaba loco Nada Son mis amigos Son mis amigos Contigo Te había dicho Yo era A mí me estaban Entrevistando Para otro podcast De unos muchachos Ay se me olvidé El nombre Me van a matar A Gil Y a Omi Se llama Los del colegio Podcast Así que saludo A los muchachos Ellos me estaban Preguntando La última pregunta Que me hicieron Fue que Que cosas Debería tener Una persona Que 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 Está practicando Lucha libre Que quiere ser luchador Qué cosas Debería Tener Para tener éxito Y tú acabas De mencionar Una Que yo lo dije Yo lo dije Cuando tú me dices Que tú practicabas Solo Hasta solo Practicabas Y yo dije En la contestación Mía ahorita Que De las cosas Que el luchador Debe tener Para Para Tener un éxito Es la ética De trabajo Y eso Es ética De trabajo Eso Es las ganas De De querer ser Mejor Cada día Y eso Esa es Eso es un hambre Que Uno lo puede describir Pero tú tienes que tenerlo Para que tú veas Lo que se siente Que tú quieras llegar a algo Y que no importa Lo que sea Si yo quiero estar ahí Yo quiero Si mi escenario Es ese ring De esta OX compañía Que eso fue lo que tú Te metiste entre cejas y cejas Hasta que lo lograste Y gente Tirándote la mala O no Dándote el apoyo Que necesitabas En el momento Pero eso A lo mejor Gente como tú Y como yo Eso es Gasolina más Para las ganas Que uno le echa O sea Eso prende más a uno Para seguir metiéndole Más cojones Y para lograr El cometido De uno Y pues Yo te estoy escuchando Y me acuerdo de eso Y yo digo Es que es eso mismo Son las ganas Que uno le tenga O sea Si tú no le tienes Las ganas Le tienes la paz Lo que es La gran pasión Que hablamos nosotros La pasión De verdad La pasión Y perdona Que te interrumpa A mi Sí A mis 27 años En la industria Hoy Hoy aquí Hablando contigo En el tren Todavía yo siento La misma pasión Por este deporte Lo cual Yo pensé No hace mucho Hasta Hasta retirarme Te voy a ser bien sincero Pero tú sabes Yo sentía Que Que eso era Lo que yo quería Y yo seguía recitando Y cuando Pasó esa noche Que el sabio Estuvo en Isabela Con nosotros Compartiendo Y viendo las luchas Pues mira Tú sabes Yo me sentí Súper emocionado Súper feliz Satisfecho En ese momento Por lo que ya había Alcanzado Pero todo Sacrificio Ya llevaba Un logro Y entonces Luego de ese De ese fin de semana Con Víctor Quiñones Y Sabio Y que diga Miguel y Castillo Pues me citaron Para Para las oficinas De IWA En Islaver En Los Pinos ¿Te acuerdas? En Los Pinos En Los Pinos Claro Entonces Espera mi llamada Al día Eso fue Sábado Domingo Lunes Sabio me llama Me dice Tú puedes estar Este próximo miércoles En la oficina Y yo dije Pues claro que sí Voy para allá Yo emocionado Tú sabes Imagínate Del imán Y yo Hice los arreglos Y lo que no tenía que hacer Por estar temprano En Islaverle Y llegué tempranito En Islaverle Me encontré Con esa gran leyenda ¿No? Dogemantel Sabio Miguel Y yo Wow Esto es como un sueño Decía yo Uno ver A esas personas En televisión Cuando tú pequeño Y tú estar Sentado con ellos Hablando De todo De negocio De negocio De negocio Tú dices Yancle Esto es un sueño Esto es un sueño Pero lo logré Tú sabes Y me Pusieron a trabajar Rápido Que mejor que tu hermano Que sabes Que no estoy mintiendo Me pusieron a trabajar Rápido Debuté con IWA Un domingo En Sabalagrande Contra Joe Nuestro gran amigo Joe Cruz La momia La momia El faraón Sarus El faraón Sarus Y ahora Yo voy a hacer Un chaparato De hombre Echaron con las aulas Echaron para los leones Dije yo Para los leones Sabio me dijo Muy buen trabajo Muy buen trabajo Tú sabes Yo hice mi trabajo O sea Lo que se me indicó Que tenía que hacer Y lo seguía Al pie de la letra Hice mi trabajo Y se quedó Al fin Y así sucesivamente Bueno Así ha abriado Paso En IWA Yo creo que Parte de ese éxito Tan rápido Que tuviste en IWA Es que Estuviste siete años En el Iman Con buenos trabajadores También Y buen maestro Que tuviste Que eso te dio Una experiencia Y tenías una base Bien sólida Al momento de estar En un escenario Más grande Como lo fue En ese momento Lo fue la IWA Cuando yo estaba En el Iman Aquí trabajaba Personas como Chiqui Como nuestro Amigo Hermano También José Estrada El supermédico Uno Estamos hablando De gente De nombre De caballote Amigo Nuestro Tony El Wizard Un saludo Para Wizard Que aprendí mucho Del creme El Wizard Me ayudó mucho En mis comienzos Yo lo admiraba Siempre Y pues Fue Una base Bien Bien sólida Para mí En mi carrera Y pues Tú me conoces Bien Tú me conoces Y yo Soy una persona Humilde Soy humilde Y siempre Pongo mucha atención A lo que se va a hacer Y a lo que queremos hacer Y a lo que le vamos a llevar A ese público Que Que merece Un Un buen espectáculo Porque ellos Pagan una Y como yo Siempre he dicho Dennis Yo nunca Tengo que ser La estelar Yo Me Vivo Y trabajo Para el público Nada más Muy bien Y eso es lo que la gente Se tiene que llevar A su casa Deje de decir Llanto Esta lucha De diabólico Estuvo Cabrón Pero el diabólico Era este personaje Que usualmente Porque yo iba A muchas carteleras Cuando eran Mayormente En la Pepín Que La Pepín Se hizo la casa De la IWA En un momento De la historia ¿Verdad? Este Fui a muchas carteleras Y Y veía Tus luchas Y me acuerdo Que en un momento Pegas tu sal Los cuernitos De luces Encima de la máscara ¿Te acuerdas? Eso 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 Fue Una Lo que era Eso Fue un palo Porque eso Es un detalle Bien sencillo Es un detalle Bien mínimo Pero Conociendo Como es la gente De Puerto Rico Que le gusta La jodera Y tú eres El diabólico Pues ok Los cuernitos Del diablo Pero la gente Aquí lo coge Para otra cosa Pero tú Siendo rudo Te venía a tu favor A tu favor Y salía el diabólico Y eres este rudo Yo lo veía De esta forma Era como que Este rudo Que Da buenas luchas Pero es el rudo Que Que amamos Odiar Que Queremos que salga Para abucharle Y decirle cosas Pero ahí más Gozamos con él ¿Me sigue? No sé si me entiendes No, no A perfección Por muchos años Yo vivía eso Y yo creo que Que eso fue un palo Y eso te ayudó Un montón Porque ese es el diabólico El primer diabólico Que salió en la televisión Que mucha gente Vio en la televisión Un día yo me encontraba En una tienda De esta Una tienda de esta Y yo veo Esa Esa Esos cuernitos Y yo Si había entre manos Ven acá Y los cogí Y perdían Y apagaban Y le digo Sabio Es que Yo puedo salir con esto Y me mira Y me dice ¿Qué? Que si yo puedo salir con esto Y me dijo ¿Y eso prende a para? Me dijo Sí Me dijo ¿En serio? ¿Puedo? La llamada Muchacho Y eso fue un paro bestial Eso fue un paro Yo pensé que quizá Que quizá iba a ser El ridículo Pero no Pero el ridículo Eso fue un hit Que yo me eché Exacto Ya con eso Ya tú tenías el hit Con eso Y tú salías la gente Y pan Y este El famoso Todo el mundo Hacía el de cabrón No Tú lo hacías diferente Y eso es otra cosa Que me gustaba Yo te voy a decir Yo te voy a decir La verdad Yo llegué a encontrarme Con fanáticos Con el apetín Con los colegios Con mi todo eso Con gente Fanáticos Con los puernos puestos Iban a la tienda esa Me imagino A otra tienda Y los conseguían Tú sabes Porque eso Había una contraria Adicional Que se podía conseguir Y yo decía Me cae No No me olvides ¿Qué es esto? Pero fue Fueron 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 años muy buenos Fueron años muy buenos Oye Pero eso Eso te ayudó mucho En la carrera Y Pues O sea Son detalles Hermano Son detalles sencillos Y la lucha libre Muchas cosas son así Son detalles sencillos No hay que joderse tanto Es más psicología Algo que Que la gente capture Lo que la gente Se 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 Deje llevar ¿Sabes? En mi caso Cuando yo Después de Un tiempo Un símbolo Que me Para distinguirme Que la gente supiera Que yo me hacía la cresta El moho Y yo vi muchos chamaquitos Con el Con el moho Que en las canchas Una vez En el camerino Chicano Mira Que yo me voy a recortar Y mira lo que me pidió La mierda es esa tuya Y el nene Y Víctor Chiquitito Con la cresta De esa puerta Y yo Pues brother Son detalles Que te distinguen Como Personaje De lucha libre Y la gente Y la gente Pues mira Este es el que Tiene esto Este es el que Usa esto Y eso pues De eso hemos hablado Un montón de cosas Y son Son sencilleces Ahora De esa corrida De esa corrida con la máscara Tuviste Encuentros grandes Encuentros grandes Y con mucha Con mucha gente Y pusiste a gozar A mucha gente Y estaba ese diabólico Pero Había un diabólico Debajo de esa máscara Que tiene un buen micrófono Que tiene buena presencia Que tiene esta cara Cuando es rudo De una cara De la gran puta De que Vamos a pelear Ese diabólico Estaba escondido Debajo de esa máscara Correcto ¿Cómo se da la oportunidad? ¿Cómo pierdes la máscara? ¿Y cómo se da esa transición Al diabólico Que conocemos hoy día? Mira Este Fue una transición Muy Muy positiva ¿No? Yo Al pasar de los años Empecé Como te dije En el 2000 Estuve en Ido Uruguay Luego de ahí De estar luchando Por Semar Y Semar Contra el japonés Y Iroqui Porque acuérdate Que esto es una pieza clave Si no era Iroqui Era Pablo Marquez Pablo Marquez Y Iroqui Habían cuatro días De luchar Tres con Iroqui Y uno con Pablo Marquez La semana siguiente Tres con Pablo Marquez Y uno con Iroqui Y todo el tiempo Viendo las luces De las canchas Las luces Yo sabía cuántas canchas Y Diablo Nunca protestó Por eso Yo entiendo Que por eso Pues Tu hermano Y mi gran amigo Y maestro Sabio Pues Se vio Vio Quien era Robando El que iba cosechando Y no era fácil No era fácil Luchar cuatro días A la semana Cinco días A la semana Para que entonces Luego de ahí En el 2003 Yo tuve una lección Bien fuerte En el hombro derecho Y en ese momento Yo era campeón mundial El junior completo De la De la Y pues Estaba lastimado Sabe Lo que vamos a hacer Y yo le dije Pues mira Ya yo no puedo más Yo tengo que Recibir mi tratamiento En el hombro Y le pasaron El campeonato A Nuestro gran amigo Y hermanito Félix Tapia El paparazzi Que fue un honor Y un placer Trabajar con él Que eso Para mí Tú sabes Otra cosa Otra escuela Y este Luego de ahí Yo paso a un descanso Pues lamentablemente Pues no llegamos A un acuerdo No sé Bien Que Se pasó Con Que no llegamos A un acuerdo En eso ya estaba Y este Pues Sabio me dijo Pues mira Tranquilo Te estaremos Llamando Pues pasó Tres meses No se sabía Que iba a pasar Con este servidor Y en eso Pues recibí Una llamada De WC Y Pues Pues en esa parte Fue chiqui Que me Me dio un Tipazo Y Pues me reuní Con el señor Carlos Colón Conocí a Ramón Álvarez El Bronco Y para aquel momento El bucle En WC Era Ricky Santana Ellos ya Me habían visto En WA Y Decían que Pues yo era Un buen trabajador Que era Buena Oportunidad De traer a este muchacho Hacia la empresa Y pues Y WA Estaba acá Y ellos Estaban Muy abajo Y yo viví Te digo Que yo viví Los peores momentos De WC Y en ese Lazo de tiempo Pues empezamos A trabajar En la compañía Y me quise Dar la oportunidad Por todas las personas Y todo el mundo Antes quería llegar A WC O a Capital Sport Promotion ¿Verdad? Pues entonces Yo me di Y al pasar Del tiempito Rapidito Pues trabajé Me hicieron Campeón mundial Junio completo De WC Fui trabajando Trabajando En eso Pues sale Del bucleo Y sigue Armando El Bronco Una persona Wow Ramón es Eso es otra cosa Tú sabes Eso es otra cosa Que lo conoce Y lo que estamos En negocios Sabemos Quien es Ramón Álvarez El Bronco En la lucha libre En este negocio Él es otra cosa De verdad Él creyó En mi talento Es un maestro Maestro Sí, sí Tú lo sabes Pues él creyó En mi talento Y me dijo Mira La semana que viene Tú crees que podamos Reunirnos Y hablar personalmente Pues así lo hice Para aquel entonces Era la oficina En la En la Parada 18 En Santurce De WC Sí Me acuerdo Y allí llegué yo Llegué un miércoles Un jueves Aproximadamente Algo así fue Y estuve Reunido con Bronco Con Carlos Y yo solamente A puerta cerrada Y yo decía Wow ¿Qué pasó aquí? ¿Qué van a hacer? ¿Quieren hablar conmigo? Pues ahí fue Que me hicieron La oportunidad De quitarme la máscara Y el personaje Yo iba a subir Porque pues Ella entendía Que yo tenía Ese potencial Para subir De posición Y darme a conocer Como persona Y como yo entendía Que era una oportunidad Todavía 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 ya Con la máscara Tú hacías ya Promo En la En WC Pero Mascarado 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 Ya me tenían De campeón junior Completo Yo tenía Entrevistas Yo estaba En el roster Regular Pero yo estaba Una experiencia Era un poco Difícil Porque En W Estaban Y nosotros Habían Semanas y semanas Que cancelaban Las carteleras Y tú decías Y André Que disfrutaste Tú sabes Pero Pero Valió la pena Valió la pena Trabajar A veces A veces Hasta Hasta por nada Podría hablar Claro Hasta gracias Porque no había gente No había gente Bueno Los momentos Más Los momentos Más oscuros De W De Lucía Sí Yo los viví Yo los viví Este Pero Me di esa oportunidad Y Una noche En el Guillermo Angulo Pues se trabajó Una lucha Máscara Contra Cabellera Contra nuestro Gran amigo Y compañero El rebelde Chris Joel Que también En ese momento Pues se le estaba Dando pasos Como a uno Te lo ha llegado De Bronco A aquel entonces Y entonces Pues se había hecho Un cambio con él Que yo le había Traicionado a él En San Lorenzo De parte del Bronco Y eso Pues ahí Se fue creando Esa historia Y entonces Pues tuve esa oportunidad Donde yo perdí La máscara En el 2003 En el año 2003 Y de ahí Para adelante Fue otra cosa De mí Otra cosa Tú sabes Yo Tan fuerte fue Que yo me vi A punto de quitarme Hermano Porque el Bronco Me llevaba Tú sabes Cómo es el Bronco Que quería las cosas Bien hechas Bien hechas Y él me llevaba Palo Mi hermano Tú sabes Yo pensé Que una noche Yo luché Porque fue así Me encontraba En Begabaja Luchando En la cancha Bajo techo De Begabaja Por el campeonato Universal Contra Eli Colón Y yo para mí Que fue la mejor lucha Que yo había hecho En mi vida Muchachos Y no fue así El Bronco Me sentó en Cameril Y me traparó Me dijo Yo quiero esto así Esto yo no me lo haga Esto yo no me lo haga Para que al entonces Me llegaran a mi compañero Viamal Que yo le dije Yo no voy más Yo me quito De verdad Esto es mucho ya Y no me sueltas No, no, no No te quites Él es así Él lo está haciendo Por tu bien Y yo decía Guau Bueno, es que esto Es muy fuerte Pero En ese momento Al principio Yo no lo entendía Ahí la Pierde la máscara Está Pues una Es un nuevo Renacimiento Un nuevo lanzamiento De un diabólico Sí, Bronco me dice Oye, tigrazo O sea, que él Siempre hablaba de tigrazo Tigrazo Yo necesito Que te des Como un cambio De imagen Para aquel entonces Yo tenía El pelo Como lo tengo hoy El día Ya diabólico Con pelo largo ¿No? Como beca Hasta tú mismo Te sorprendiste ¿No? Yo tenía Mi cabellera Así mismo Entonces No tenía Y pues yo De esa fecha En adelante Empecé a dar El pelo Y me hice Mi candadito Y me puse Una pantalla Y como Bronco Me dijo Oye, tigrazo Pero Y esa maricona Tuya Y de pantalla Y yo Pero tú no querías Un cambio de imagen Sí, sí Pero Me metió Un limazo Mi hermano Que Que yo me abochoné Pero bueno Deje puesta ¿Qué voy a hacer? Pero fue una experiencia Tú sabes Fue una experiencia Muy buena Muy buena Tú sabes Haber conocido A Ramón Álvarez El Bronco Y confiar en tu trabajo Y desarrollar Y de verdad Te lo digo Sabes Diabólico es Diabólico Gracias Ok A mi A mi A mi talento Pero gracias a él Que explotó El nombre Diabólico ¿Me entiendes? Te dio esa Una nueva confianza En ti Y te Y explotó Un 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 Los talentos Que estaban ahí Que estaban ahí Que él los vio Él los tuvo Por eso Por eso pasó Y así Él vio Él vio muchas cosas Así como Sabio vio en ti En el imán El talento tuyo Así el Bronco Vio otros talentos Que Y de hecho O sea de paso Tú sabes Pues fui trabajando 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 Hasta 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 el año 2006 Más o menos Que estuve en la empresa Ahí partes Y ahí Vuelve Regresas A IWA Correcto La famosa Ahí Que nace Sí Ahí es que nace Otra carrera nueva Denny Fue algo Bien impactante Tú sabes Porque Yo estaba en el Top de W Y Y Yo era uno De los Neles De Carlos Y yo Trabajé Para que Quizás no se acuerde Pero yo sí Trabajé Llegué a hacer lucha Por el Campeonato Universal Cuando Él Fue campeón Que era Un chamaquito Antes de estar De Indoro Y Llegué a estar ahí Pero pues Por falta Todavía De No sé No fui Esa Mira Estrella Porque Carlos Bien Cero No Sabes Sí Por razones Económicas Vamos a hablar Claro Por razones Económicas Hubo una Gran diferencia Entre Nuestro gran amigo Carlos Colón Y el servidor Y yo pues Me entregué El campeonato mundial En pareja Lo entregué Y Me fui Yo luché La última lucha Mía fue con Eric Alexander En el estadio Solamorares De Cagua De Dios ¿Qué tú crees? Hubo una lucha Que tuve Contra Eric Alexander Y calladito Me cambié Y me fui Ya yo estaba Programado Hasta Eso fue sábado Y un jueves De la próxima semana Me encontraba aquí mismo En mi residencia Fue la mi celular Y ese teléfono Para que Con los voces Hello Tipo No fíjate Me dice Rolando Y yo Sí Te habla José Huerta González Ave María Me dijo ¿Cómo tú estás? Y yo le dije Estoy bien Gracias a Dios Y me dijo Bueno Vamos a lo que vinimos ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije Pues mira En mi casa Me dijo No estás allá Yo le dije No Me dijo Tengo trabajo Para ti Y yo le dije Bueno pues Tenemos que hablar No hay problema Yo me sentaba Y hablaba Me dijo No, no, no No me entendiste Tengo trabajo Para ti Y yo le dije Bueno pues Tenemos que hablar Y él como que Tú sabes ¿Tú sabes cómo es José? Sí Y ahí pues Entonces me dijo Dame un segundo Te paso a Junito Ahí fue Tipo Tipo ¿Qué pasa Mis hermanos? ¿Qué pasa Junito? Yo le digo ¿Qué pasa Junito? Y me dijo ¿Estás bien? Y yo le dije Sí papá Todo bien ¿Qué estás haciendo? Vamos al grano ¿Qué estás haciendo? Pues hablando contigo Ay no seas payaso Me dijo Yo le dije Pues en casa Tú sabes lo que hay Me dijo ¿Te fuiste? Yo le dije Sí sabes que sí Junito Tú sabes que Lo que pasa Esa misma noche allá Se sabe acá Cápido Ey Ellos te están haciendo preguntas Que ellos saben la contestación Voy a decir más Voy a hablar Voy a hablar para atrás La noche que José Huerta González Salió en Humacao En Humacao Yo me encontraba En la cancha De Buraco Con WWE Yo estoy sentado En mi silla Y de frente Yo tengo a Ramón Álvarez Y me dice Miguelazo Adivina quién está En WWE Ahora mismo Yo aquí en Ramón Me dice José Huerta González Me dijo Mira el teléfono de él aquí Porque estoy negociando Con él Para traerlo aquí otra vez Y mira lo que hizo Se fue Salió allá Ahí mismo Alante mío Se levantó de la silla Así de sencillo Y entonces Ahí hablé con Junito Y rapidito Cuadramos unos números Bueno para ambas partes Y Regresé a Idoloa Un jueves En Salinas Sacando la nueva generación ¿Sabes? Como que llegué yo Y voy en búsqueda De whatever Al otro día Viernes Me Presenté en Corozal Lo mismo En Sacretado Bien good looking Como yo te enseñé Una foto con Vicky Quiñones En Calle ¿Te acuerdas? Ah No lo pudiste ver Pues exactamente El sábado Entonces fui a Calle Salí Hablé En eso me enseñó Víctor Quiñones Pues me sacó de la carta Pero autorizado Y entonces Domingo Pues me incorporo A la empresa Y hice una lucha En Guayanilla Y de ahí Partió toda la idea De Diabólico Y luego de eso Surgió el famoso Black Ninja Atacando la nueva generación Mira a ver si te acuerdas Sí Sí Ya Ya Eso A sacar Y Pero Obviamente Obviamente Tú sabes Quién fue la mente Maestra En todo esto Tú sabes Después de ahí Es que te Te ponen en pareja Con Quique Sí Aparece este Este misterioso Llamado Black Ninja Atacando la Nueva generación Así ya El cumpleaños De José Huerta Se lo acudinamos Lo traicionan Le dan una pela El Black Ninja Fue el que llevó A José Andrés Sabio Fui yo el que lo llevé Hasta que Una noche Nos encontraban En la Pepín Cestero de Bayamón Y estaba Mi amigo Y mi hermano Que donde quiera que esté Un saludo para ti Quique Cruz Sabes que te quiero De verdad Eh Eh Se encontraba En Bayamón Y pues yo hice Una intervención ¿No? Ahí Y ahí pues Fui despojado De la máscara Y pues Eh Resulta ser Que el El Black Ninja Pues era El Diabórico Y ahí está Fueron otros Veinte pesos Donde empezamos a trabajar Y gracias a tu hermano A Sabio De verdad Que le debo Le debo mucho No porque sea tu hermano Deli Yo estoy muy agradecido De Junito Porque Me dio la confianza Me dio la oportunidad De 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 creer en mi trabajo Aunque como yo le decía Tú no me quieres Ni pa' calzo Y yo sé que le estoy viendo esto Y él se va a salir En este momento Tú no me quieres Ni pa' calzo Detro Ajá Pues Sí Ya él sabe Que cuando él lo vea Se va a salir Este Creyó en mi trabajo Y fue arduo Tú sabes Fue bien 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 Estamos trabajando De la mano Y Un día Nos encontraba Grabando unas promociones Para juicio final Donde Cruz Se unía conmigo Para enfrentarnos A tu invitado Anteriormente Nuestro gran amigo El Golden Boy Golden Boy Ramoncito Un abrazo Un saludo para ti Ramón De verdad Recibido tu saludo Desde aquel día Y nos encontraba En Caguas Y Salud Me dijo Le Tengo el nombre Perfecto Para esta pareja Y yo lo miro Y le digo ¿Cuál? Me dice La Cruz del Diablo Con eso es que vamos a trabajar Y al sol Y así fue Así fue Creyó en nuestro trabajo Y no fue nada más Que acoplarnos Quique y yo Y hacer la historia Sin que me quede Nada por dentro La pareja De la Cruz del Diablo Dios De hablar Pues por nuestra experiencia Por nuestro Acrificio Por nuestro Deseo de trabajar Darle al público Lo que ellos querían Hasta que hicimos Allá lucha en Caguas Donde Le dimos Unas calpizas Para la gente ¿No? A Noriega Y a Y a Golden Boy Donde ellos Nos ganan a nosotros Donde nosotros Y nos robamos Los campeonatos Y por ahí fue Que empezó Y ahí La Cruz del Diablo Que a mí Ese nombre Desde que yo lo vi Por primera vez Que nombre más Hijo de puta Nombre cabrón Y está perfecto Diabólico Quique Cruz La Cruz del Diablo O sea La Cruz del Diablo Está perfecto Y yo creo Y habíamos hablado Aquel día En el negocio De William de la Vega De que yo Ese nombre Y tú miras No, eso fue tu hermano Y yo Coño, pues Sabio, coño Esa te quedó Cabrón Ese nombre a mí Siempre me gustó Y les venía bien Y les venía bien Y el trabajo De ustedes dos Era Chulo, mano Impecable Hicieron una Tenían una buena química Las promos Venían bien Echaquetados Motherfucker Serios Business Esto es lo que hay Cabrones Pa, 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 pa Que Dios los ha confesado Muy bien Muy bien Hicimos Hicimos una química brutal Hicimos un buen Un buen team Este Tuvimos Grande feudo Tú sabes Con la Con la Con la Nueva generación Que eran En ese momento Noria y Golden Boy Luego de ahí Pues estuvimos trabajando En diferentes parejas Como Thunder y Lightning Este La Los Aélicos Obviamente Los Aéreos Y es mejor Que la Que la Que la Malicia Y con nosotros Cacho que nos dimos Por toda la isla Y hicimos un montón De cosas Y a mí me encantó Ese feudo Porque Una Sé que estoy En buenas manos Manos de De profesionales De gente que trabaja De gente que yo Aprendí un montón Que aprendí muchas cosas Y Y O sea Nosotros A ustedes le decíamos Bueno Que nos dicen Que nos dicen Y nosotros vamos Por y para abajo Con ustedes Hasta donde ustedes quieran Ustedes Siempre te fijabas Que nosotros Estábamos Dispuesto a escucharlo No es como Pues Otras personas Sí, sí Escuchaba nuestras ideas Nosotros veníamos A veces Mira Podemos hacer esto Esto así Esto así Pues dale Si es aquí Podemos acomodar Por aquí Podemos Por allá De aquí De acá Pues Bajen Para tanto ¿No? Y Y trabaja Y Es como tú dices ¿Sabes? Y si yo algo Estoy muy agradecido Es escuchar A nuestros compañeros Decirlo Como hablan de mí A veces yo me emociono Te lo digo De él y de corazón No Pero es que Es la verdad Rolo Yo que Que trabajé contigo Ahí Ahí Que nos dimos En la madre Que botamos sangre Por Por los cuatro puntos Cardinales De la isla Mi hermano Trabajé contigo Una chulería Tú sabes Yo sabía Que yo estaba seguro Y que Y que el trabajo Se iba a hacer Y se iba a hacer Profesionalmente Y que todos Íbamos a A llegar En una sola pieza Tú sabes Este Y adicional De eso Que la pasaba Bien dentro Me divertí Haciéndolo con ustedes Junto con Noel Que siempre Es una chulería Luchar con él En pareja Pero con ustedes Hermanos Aprendí un montón De ustedes dos Yo sé que Noel También Con nosotros No se sudaba Acuérdate de eso De hecho La lucha Que más Yo he botado Sangre En mi vida Fue con ustedes Hermanas A ti La vez Te acuerdas No sé si te acuerdas De ella Pero Yo estaba Bueno La espalda El pecho Toda la cara No se me veía Todo era rojo El pecho rojo La espalda roja Noel se asustó Cuando me dio Y yo estoy Bien Pero si Eso no Eso no paraba De botar sangre El oído Se me tapó De sangre Era un descojón Pero que Hicimos el trabajo Y quedó bueno Y la gente salió Satisfecha La gente lo compró Y a mí La gente lo compró Me 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 Se me Se me Se me Me infla El pecho Lo digo de Perdón Escuchar A A ti Escuchar a A A un Bellito Calderón Escuchar a Mike Mendoza Estos muchachos Trabajaron conmigo Un sensacional Carlitos Taro Donde Se dirían No No Si tú Lo pasas por las manos De Diaboy Tú no sabes Lo que es Lucha libre Definitivo Definitivo Y yo lo miro así De corazón Y digo Mira Bellito Calderón Muchacho Que tiene un futuro Brutal Brutal Tremendo chamaco Si Si Me decía Guau Pero contigo Yo ni sudo Contigo yo ni sudo Pero esto Es psicología Esto es psicología Recuerda Si mi hermano Y Voy a ir Voy a ir De verdad Porque Esto no es Yo no estoy en contra De la nueva generación Para Eso es Parte De un trabajo Que se hace Pero Estoy a favor De ellos Lo apoyo Y a todo el que necesite De mi apoyo De mi ayuda Yo estoy dispuesto a ayudar Pero Hay muchos talentos Que son muy buenos Pero Que no tienen Ese carisma Esa pasión Para llevar Ese trabajo Que hay que hacer Tú sabes Por eso yo soy Fiel creyente De la vieja escuela Old school Hasta la muerte De verdad Old school Hasta la muerte Porque nos tocamos Con estos muchachos Que trabajan Para ellos Para ellos Y se le olvida Que hay un público Se le olvida Que hay una cámara Que trabajar Que hay una historia Que hay que contar Y estoy totalmente De acuerdo contigo Ellos tienen talento Y yo Tengo que ayudar Al que sea Yo De corazón Los ayudo Pero Tienen que trabajar Para una historia Tienen que crear Según aprendí De nuestro gran Maestro Sabio Vega Lo que es Builder Una lucha De abajo Hasta arriba Pues Pues está Muchos muchachos jóvenes De hoy en día Pues no tienen Ese don De cómo llevar Una lucha Lamentablemente Se ponen Se ponen Unas gringolas Aquí Unas gringolas Y se olvida Que hay un público Y se olvida Que brinca Y brinca Y brinca Bueno De qué estamos hablando Exacto Estoy totalmente De acuerdo contigo Yo creo que Yo no estoy Yo no estoy En contra De la evolución De la lucha libre Las cosas deben evolucionar Eso yo estoy claro Y hay Y hay espacio Para un montón de cosas Porque la lucha libre De los 1920 30 50 No es la misma Lucha libre De los 1980 Y la lucha libre De los 80 No es la misma De los 2000 Y ahora que estamos En el 2021 Si hay cosas Que tienen que cambiar Pero La esencia De lo que tú Estás haciendo De arriba No se puede perder Y ahí es que Lo que nosotros Criticamos ¿Verdad? Porque Si el atletismo Puede dar 20 vueltas Pero que esas vueltas Tenga un sentido Que se sepan Cuando hacerse Que eso Que cuando tú Hagas esa vuelta Que no la hagas Todas las luchas Que la hagas En un momento Que está en la movida De desesperación Y ¡Wa-ea! Diablo Esa es la lucha libre Exacto Esa es la lucha libre Aquí todo el mundo sabe Aquí todo el mundo sabe Que el boricua Le gusta Esa movida Pero aquí el boricua La lucha es caliente El boricua que le gusta Es el puño La patada La pelea La sangre La pelea Pero saber No es pelear Y patear Y botar sangre A los locos Es saber Cuando la vamos a llevar En qué momento va esto En qué momento va lo otro En qué momento va Sangramos Y pues lamentablemente La lucha libre Todo es timing Todo es timing Es el timing correcto Donde se tiene que hacer Sí No es Ni Ni antes Ni después No es a la prisa Esto se lleva con calma Entonces poco a poco De verdad Me siento bien Contento Me siento orgulloso De escuchar a grandes amigos Y compañeros de la industria Hablar de mi persona Y de verdad pues Yo entiendo que todavía Para que a Diabólico Le quedan par de luchitas más De él Le queda Le queda Hay gasolina Sí Lo que pasa Sí Lo que pasa Mira Saliéndonos un poquito De mi contexto Y tú perdón Del tema Y saliéndonos un poquito Del personal Como yo estuve hablando contigo Pues Diabólico ha pasado Por una situación Personal ¿No? Ya yo tengo Quizás Ya yo he contado anteriormente No vamos a entrar mucho Entraigo Fueron momentos Unos años Desde 2017 Para acá Fueron unos años difíciles Para la vida De Rolando Hernández No del Diabólico Rolando Rolando el papá El amigo El luchador ¿No? La persona La persona No son excusas Deli Tú sabes que no son excusas No Claro Viví unos momentos difíciles En mi vida Y Hoy Hoy Me encuentro bien De salud Fui traicionado Porque no puedo Dejar de pasar Por esto Vamos a Fui traicionado En el WWC Por Por un Mequetrefe Porque lo voy a decir así Por un fanático mío Porque es fanático mío De Precious White Gilbert Pedro Portillo El Gran Armando El Wizard Y es el número Que Nos llamaban Muy bien Pues Diabólico No hizo el trabajo Que tenía que hacer Se aprovecharon Por la guila Vieron que yo estaba Lastimado Y pues Fui traicionado Tranquilo Lo que hizo Dios Mejor fue Un día detrás del otro Yo me fui a recibir Unas terapias En mis pies derechos Que por cierto Tú sabes Que estoy hablando contigo Estuve un año Completo En tratamiento Y todavía Padezco un poco De mi pie En eso Llegó la pandemia Y ya Pues ya Diabólico Pensaba ya puesto A hacer su Su trabajito Y sus dietitas Con el sub y baja ¿No? Pero ya Hoy Puedo dar Aquí Y lo voy a decir Lo voy a decir Públicamente Yo no hablo De mi vida Personal Ya hoy Me encuentro Trabajando Muy motivado Me encuentro Trabajando Con mi físico Con una buena dieta Con buena alimentación Porque Diabólico Va a regresar Como el ladrón En la noche Y sobre todo Vamos a decirlo más Voy a regresar Como el ladrón En la noche Y como yo sé Que este mensaje Le va a llegar A Gilbert Cada luchador Tiene un sueño ¿Quién es el campeón Universal En estos momentos? Gilbert Nada más que decir La presa La presa La presa Que yo he soñado Escucha La presa Que yo he soñado Por muchos años Y yo Te aseguro Te lo aseguro Dennis Que voy a llegar Como ladrón En la noche Y voy a llegar Con buena condición física No sobre Sobrepeso Como un mes No como Me fui hace Un año y pico Atrás De sobrepeso Yo voy a llegar A donde tenga Que llegar Sea W Sea IWA Ahora mismo Que están las dos Trabajando en conjunto El escenario Está ahí El escenario está ahí Estamos pasando Un momento difícil Que es la pandemia Hay que cuidarnos Yo le digo A cada uno Como aquí Como a todos Los compañeros Como a toda La fiel fanaticada Gente Vamos a cuidarnos Vamos a protegernos Vamos a mantener Distancias Porque queremos Ver esas canchas Llenas Como dice Sabio Queremos ver Ese W Esa acción Caliente Y yo pues por ahora No veo un regreso En mi persona Hasta que Soy honesto Hasta que llegue Esto a la normalidad Una vez Perfecto Está justo Lo estoy haciendo público Por mis cojones Lo estoy haciendo público Una vez esto Vuelva Una vez Vuelva esto A su normalidad Yo estoy seguro Que una noche Que menos Que al menos Que se la esperen Diabólico va a llegar A una cancha Sea de W Sea de IWA Pero este ensayo Ha sido A Gilbert Y a su Soprabote Lo que ustedes Me hicieron a mí Todavía yo No lo olvido Muy bien Cuando me vean Que no se asusten Que se preocupen Que se preocupen Así de sencillo Con ti conciso Con ti conciso Coño Rolo Mira Este Y eso es bueno Manos Porque ese Ese chamaco Que empezó a practicar Y que practicaba Solo Que buscaba un sueño Que se le dio Que debutó Que debutó En una IWA Que después llegó Una W Que después Volvió a IWA Volvió a W Tuvo sus corridas Fiste campeón De la televisión Si no me equivoco En W De la última Corrida que tuviste ¿No? Claro Yo he tenido Campeonato En W De los mundiales En pareja En el completo En la edición Del Caribe En IWA Tuve el junior Completo El intercontinental El del pareja Pareja He tenido varios títulos Tú sabes Pero falta Pero Hey Ha sido una buena carrera Ha sido una muy buena carrera Y Ahora el campeón De Gilbert Gilbert tiene Gilbert tiene Una deuda contigo A lo mejor Se la puedes cobrar Y con Y con interés Y con interés Este Deli Yo soy bien sincero Este Lo que A mí me hicieron No se me olvida Y estoy en mi Mejor momento En este momento De Que estoy bien concentrado En Embregar Mi carrera Y retornar A lo que yo Quiero Pero voy a llegar Como yo entiendo Que tengo que llegar No como me fui En llegar En una buena condición física Pero como ladrón En la noche Y lo que tiene Gilbert Al Ebolio También me interesa Y créeme Que yo dado No me voy a quedar Eso es una exclusiva Son 27 años De carrera Mucho tiempo De 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 golpes De bombs De De muchas historias Y de muchas luchas Buenas Malas Regulares Días buenos Días malos Como los tenemos todos De todos Esos 27 años Que Que lucha Se quedó contigo De esas O O más de una Pero esas que te marcaron Para siempre Pues mira La La Y te voy a ser bien sincero Han sido tantas Dennis Que Que No 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 tengo El tiempo Para ponértelas en orden Pero Ajá Los luchas Conmemorables Que tú recuerdes Que grabaron Sí Claro Y no es porque tú estés aquí Tanto En pareja Como Cruz conmigo Como la Cruz del Diablo Con La Malicia Con los aéreos Y con la Nueva generación Pero lucha Que 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 las tengo aquí Lucha Que Hablar En esa Incusión de pareja Luchas Individuales El feudo grande Que tuve Cuando En el 2003 Cuando yo me Fui despojado De mi máscara Rapidito Para Yo subir De Yo Entré En En una Historia fuerte Con Chiqui Y tal Y que mejor Que Chiqui Tú sabes Que fue el que me ayudó Mi primer paso Sí Mi primer paso A trabajar con él Fueron luchas Que 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 Las llevo Conmigo Tú sabes Y hoy en día Pues en mi Historial Luchístico Yo puedo decir Que yo me he subido A un ring A luchar con el señor Chiquital Con el acrobate De Puerto Rico El señor Carlos Colón Que muchos compañeros Quizás quisieran Decir Yo luché Con Carlos Colón Yo puedo darme El privilegio Yo soy uno De los que De los que dirí Nunca tuve El honor De luchar Con Carlos Pero sí Yo soy uno De los que coño El del tiempo Yo empecé A tarde Gracias Gracias Puedo decir Que trabajé Con el señor Carlos Colón En el 2003 Yo viajé A esta isla De Trinidad y Tobago Tuve la experiencia De estar unos días Largo por allá En Trinidad y Tobago Luego de más de 14 años De ausencia De la lucha libre En Trinidad y Tobago Y tuve una campaña Brutal Donde ahí fue Que yo conocía Al carnicero Abdulo de Buncher En persona Compartí Camerino Y tuve el privilegio De trabajar Una noche con él Ante 17.000 personas En una batalla A acampar Una cosa De ni otra cosa He tenido La dicha De viajar A varios países Porque diabólico Aquí O qué sé yo Hemos ido A diferentes Islas Del Caribe Y diferentes Países Que he podido Darles gracias A Dios Por esa carrera Y han sido Esas luchas Memorables Tanto como Las tuve con la malicia Con los aéreos Con la Nueva generación Y a todos Cada uno de ellos Incluyéndote Obviamente Yo le doy las gracias Las gracias Por haber sido Parte de mi carrera No es que Diabólico Se está retirando Es que Han sido luchas Muy buenas Muy positivas Para el público Y para nosotros Muy bien Muy bien Y no hay Gracias a ti Porque yo Yo aprendí un montón Con ustedes Un montón Y lo disfruté Mucho Y yo también Aprendí de ustedes Porque acuérdate Que yo Siempre he sido Lo mismo Tú sabes Yo no Yo no Yo lleve más años Yo lleve más años Que tú O que el otro Yo sigo siendo igual Yo escucho Yo entiendo Que tu forma de ser Ha sido Clave En tu éxito En tu carrera Porque Sí Por como dijiste Un tiempo en IWA Fuiste Viendo las luces De las canchas Por todas las canchas De Puerto Rico Pero Eso te ganó un respeto De que tú estás dispuesto A trabajar Tú no Tú dejas tu ego Aparte Yo sabía Yo sabía Pero tú sabías Tu rol En la compañía Y eso es lo que Un Quizá un booker O un promotor Pues ve Mira Este hombre Yo lo tengo Todo el tiempo abajo Pero él no se queja Él no esto Él llega Hace su trabajo Lo hace bien Como yo digo Si yo voy a perder Pues que se vea cabrón Cuando yo pierda Y si voy a ganar Pues que se vea Más cabrón Entonces Pero yo sé Hacer mi trabajo Y tú eres una persona Que tu humildad Tu sinceridad Tu amistad Es bien Bien honesta Y eres un tipo Que se da a querer Donde quiera que se para Y no lo digo Porque estamos así Te lo dije Antiel allá Y lo repito Y lo digo Donde quiera que me pare De ti Cuando salga el tema De rol O de diabólico O sea De clase aparte Una Una chulería De ser humano Tipo que Que ayuda En camerinos Es como te digo Ahorita Como te mencioné Ahorita Tú sabes Escuchar una De momento Un Willy Urbina Hablar En Escribir algo De De mi persona Yo dije Wow De verdad Me llegó al alma Me llegó al alma No, no Somos Tú sientes el cariño Y el respeto De los compañeros Y pues Ahí es que tú dices Ha valido la pena Tantos años Tú sabes Somos Somos muchos Los que te queremos Y te respetamos En esta industria Gracias Por todo lo que has hecho Y por la calidad De ser humano Que has sido Siempre O sea Eso te distingue Y eso lleva Eso Eso lleva a las personas Lejos Y el respeto Y el aprecio Que se Y el estimo Que hay por ti Eso lo va a cambiar Por lo que eres Sí, brother Yo estoy Yo estoy bien Claro en eso Y doy fe Que yo lo he vivido Ahí En persona Agradecido Agradecido De tu invitación Agradecido De tus palabras Del público Yo no sabía Que esto De la invitación A la vuelta Te digo Que mi página Las redes sociales El messenger Ha explotado De una manera Increíble Se volcamos Nada más Con anunciar Que yo venía Para aquí Eso fue Como que un Pum Y yo dije Guau Pero que es esto Eso es bueno Eso es positivo Eso es que la gente Está ahí Y te quieren Y te quieren Y se acuerdan Y eso es bien Y eso es lo que me Es lo que me llena Que esta semana Y la próxima Seguir entrenando Y entrenando Porque Diabólicos Cominzo Viene por ahí Viene por ahí Coño Y eso son Excelentes noticias Excelentes noticias Con la misma Acción Voy a trabajar Voy a ayudar A esta nueva generación A todos los muchachos Que quieran Que yo los ayude Voy a estar ahí Para ellos Porque Acuérdate De una cosa Perdón Que también Reconocemos Que ya nosotros Vamos En salida Y sube una nueva Y sube una nueva generación Ya nuestro tiempo Va pasando No No somos Ninguno Pero Quiero Ayudar A poner un granito De arena A todo el talento Que necesite Que yo le ayude Pues tú sabes Que yo voy a estar ahí Para ayudarlo Y De lo contrario Yo entiendo que nos quedan Dos o tres añitos más Los vales Luchistas buenas Seguro que sí Coño Bueno Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno La experiencia Vivida en tantos años A la fanaticada Espérenme lo mejor De mí Hubo un pasado Ahora diabólico Regresa Con una nueva actitud Con un nuevo pensar Y yo sé que el cariño De la fanaticada Está ahí Así que Aquellos que me fallaron A mí Que Dios De este negocio De este negocio Con nuestra audiencia Y de verdad Mi hermano Siempre deseándote Lo mejor En lo que sea Ya sea En la lucha libre En lo personal En todo Porque la amistad De ustedes Bien sincera Es de corazón Y son De las personas Que yo quiero Y respeto mucho Y agradecido De que la lucha libre Me haya Brindado Otra excelente amistad Como es la tuya Una hermandad Porque estuvo Una hermandad Estuvo una hermandad Mi hermano Es mi mismo Pensar Muchos años De sacrificio 27 ya Te doy las gracias Nuevamente De verdad Por la oportunidad De estar aquí En tu programa Para mí es un Y un primero También estar aquí Pensé que te habías olvidado Y yo me iba a invitar ¿Verdad que te lo dije Aquel día En Aguada Ya Pero De verdad Sabes que aquí De verdad Que sabes que aquí Tienes un amigo Tienes un hermano Y a la fanaticada De este mensaje Lo quiero llevar Denny Con tu permiso Lo voy a llevar bien Corto y preciso A la fanaticada De la lucha libre En Puerto Rico Les quiero dar Las más sinceras gracias Por el apoyo A la lucha libre El apoyo A mi carrera Por tantos años Quizá un pasado ¿Verdad? Pues no fui De su agrado Tanto Pero siempre Era de su agrado Porque yo esperaba La música del diabólico No hay que ver el diabólico Vamos a joder Por este carro Esperemos una nueva actitud Del diabólico Un diabólico Que va a ser A prepararse De ahí lo que quiero hacer Y voy a llegar Como ladrón De la noche Ahí está Con esa la dejo Mi gente Muchas gracias Un hermano Un hermano Un abrazo Un saludo Muchas gracias Por todo Igualmente Un abrazo inmenso Y para mí Un placer Y que Dios El placer es todo El placer es todo De nosotros hermano Y de verdad El mayor de los éxitos siempre Este ha sido el diabólico Con nosotros En la vuelta Un episodio muy 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 bueno Que me he disfrutado un montón Hablar con un gran amigo Un Antiguo rival Y mejor persona Como lo es El diabólico Y nada A ustedes Gracias siempre Por el apoyo A nuestro canal Sigan en sintonía Que van a ver Como esta gran entrevista Muchas más Pueden visitar Nuestros otros episodios Para que se enteren Y vean De las diferentes historias De nuestras grandes estrellas De la lucha libre Nacionales Como las que tenemos Porque la lucha libre De Puerto Rico Está bien cabrona Y no tenemos nada Que envidiarle A ningún territorio En el mundo Y a nuestros amigos Acuérdense Que tenemos la camisa De la vuelta Edición limitada Esto no va Esto va a salir Igual que este Esto no sale más Esta también Va a dar por los mismos caminos Y solamente está Veinte dólares Y el envío Es completamente Incluido En ese precio Veinte dólares Lo puedes pagar Por ATH móvil Lo puedes pagar Por Paypal Lo puedes pagar Con alta tarjeta De crédito Y también te puedes Meter en la página De nuestro Gran amigo Borincano 21 Que gorras Corres como esta De Clemente Gorritas como la De Puerto Rico Las puedes encontrar Y un montón De cosas más brutales Que tiene Borincano 21 Para todos ustedes Un saludo fuerte A Roselyn Punto Boutique La boutique De mi esposa Para las chicas Que quieran vestir bien Y si el jebo Está caliente Y quiere acumular puntos Visite Roselyn Punto Boutique Para que le busque Una ropita bien chévere A su dueña Acumule par de puntos Y pueda dormir Más caliente En estas noches frías Y más importante Sobre todo Ayudar a nuestra amiga Brenda Toro Con costeando Sus gastos médicos Que tuvo Un tercer derrame Cerebral Y ha tenido Unos problemas De salud Y pues El plan médico Nos cubre todo Pueden buscar Su atache móvil El 787-596-0752 Y cooperar con ella Y nos está Y vamos a ser aquí En La Vuelta Súper agradecidos Con ustedes Así que Este ha sido El episodio De La Vuelta Hoy el número El 104 De La Vuelta Con nuestro gran amigo El Diabólico Desde Aguadilla Puerto Rico Para el mundo entero Diabólico Mi hermano Un abrazo fuerte Gracias por estar aquí Con nosotros Yo sé que a la gente Le va a encantar Y síganos Nuestras redes sociales Twitter Instagram Facebook Nuestro canal de YouTube Escúchanos por Spotify Escúchanos por IH Radio Escúchanos por Apple Podcast Escúchanos por Amazon Music Que La Vuelta Está en todos lados El podcast más rudo De Puerto Rico Porque El Camerino Rudo Pertenece a La Vuelta Y La Vuelta Pertenece al Camerino Rudo Un podcast con actitud Este ha sido El Diabólico En el 104 de La Vuelta Nos vemos en la próxima La Vuelta Un podcast con actitud Suscríbete ahora A nuestro canal de YouTube La Vuelta PR Búscanos en Spotify Apple Podcast O en tu aplicación De podcast favorita La Vuelta Un podcast de podcast con actitud Nos vemos en el 20 de la Vuelta